¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Paranoiac. Bueno, estamos en el pozo. Me da bastante mal rollete. ¿Pero qué se le va a hacer? A ver, vamos a avanzar, ¿no? ¡Ay, qué mal! Esto sí que me da miedo. No me gustan nada los espacios oscuros y estrechos. ¿Pero qué? ¿Cómo puede haber un sitio así debajo del pozo? ¡Es ridículo! Pero es posible. ¿Y si me lleva a la superficie? Sí, si te lleva a un nido de monstruos, seguiré andando a ver. Sí, es que encima va, con todo su... ¡Pua, tío! Me van a asustar. ¡Ah! ¿Ves cómo me iban a asustar? ¿Esa cosa otra vez? ¿En este sitio? ¡Tengo que huir! Sí, por favor, huye. ¡Ay, ay, ay! Prefiero cuando me persiguen mogecos. Prefiero cuando me persiguen mogecos. Estos, al menos, son adorables. Venga, corre, Mickey. ¡Corre, Mickey! ¡Corre! Es que no me voy a detener ni de coña. A algún sitio llegaré, digo yo. A algún sitio llegaré. Ya estoy al tope de la derecha, creo. No me voy a detener. No te detengas, no te detengas, Mickey. No pares. Venga, corre. Madre mía, menos mal que no tiene asma. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está justo ahí! ¡Que no, que me quiero ir! ¡Me pilla! ¡Me va a pillar! Quería guardar, jolines. Pero es que viene muy cerca. Venga, corre. A ver ese juego. A ver ese juego de dedo para huir. Está muy cerca, ¿eh? No pensé que estuviera tan cerca. Venga, Mickey. Vamos. Madre mía, ¿qué va a ser? Todo el capítulo así. Media hora huyendo de un bicho. ¿A quién demonios se le ha ocurrido hacer un... un laberinto debajo del pozo? Venga. Aunque bueno, si no llega a haber laberinto debajo del pozo, simplemente el bicho hubiera salto y me hubiera comido. Así que supongo que debo estar agradecida de que haya un laberinto debajo del pozo. La leche. ¡Ah, que hay que nadar! ¡Ay, no quiero, por favor! ¡No, screamers, no! ¡Ay, no, por favor! ¡No! Ya no me van a asustar. Bueno, sí, sí que me asustan, carajo. ¿Estoy al principio otra vez? ¿Qué mierda? Me he muerto. No me extraña. ¡Kamura! ¡Señorita Takamura! Este será el vecino, digo yo. ¡Eh, ya no hay una entrada! ¡Eh, ya no hay una entrada! ¿Mi hora? ¡Señorita Takamura, está bien! ¡Iré por una cuerda! ¡No se mueva de ahí! ¡Y no me he encontrado nada, total! ¿Está bien, señorita Takamura? Por suerte, no veo ningún rasguño. Aunque debería ir al hospital. Perdón por haber irrumpido aquí. Toqué al timbre y no obtuve respuesta, así que entré y... ¿Me ha escuchado, señorita Takamura? ¡Ay, pobre! Es que ahora ya está traumatizada perdida, no me extraña. ¡Señorita Takamura, pasa algo! ¡No, lloro por afición! ¡Es que es mi hobby! ¡Basta! ¡No entiendo nada! ¡Quiero volver a casa! ¿Un monstruo? ¿Hay un monstruo en la casa? Para ser sincera, desde que me mudé... Algo no humano, ni animal... Me ha estado acosando. Me acosó hasta en la cueva que encontré dentro del pozo. Y... No es solo un monstruo. Había pelo saliendo del agua, del fax, hasta el piano se tocaba solo. También oí voces extrañas. También oí voces extrañas. Me cuesta entenderlo. Tengo muchísimo miedo. Suena difícil de creer. ¡Es verdad! Parece como... Un zombie. No sería capaz de mentir con algo así. Entiendo. Tal vez no sea un monstruo. A lo mejor es algún tipo de animal salvaje. No tema. Se puede quedar en mi casa esta noche. ¿De verdad? No hay problema. Llevo viviendo aquí cinco años y nunca he visto a un monstruo. No habrá problema. Estarás bien. Yo investigaré aquí mientras duermes en mi casa. Si veo algo extraño, me encargaré de ello. En serio, no hace falta. No digas tonterías. No importa. Déjamelo a mí. Tú descansa por hoy. ¡Qué majo! Oye. Qué simpático, ¿no? El miura este. Mira qué casita más maja tiene. Tu apartamento está muy ordenado. Es que no tengo muchas cosas. A propósito, señorita Takamura. ¿Puedo preguntarle algo? Dime. Dijiste que tenías una enfermedad. ¿De qué tipo es? Si no es mucho preguntar. Es depresión. Tengo que tomar antidepresivos. Estoy escribiendo un libro y la presión... Ya veo. Pues con más razón debe relajarse. Yo me ocupo del monstruo. Muchas gracias. Me gustaría, si es posible, que me hablaras de la señora Saeki. Murió por una enfermedad, ¿no? Pensé que era rara, pero no parecía estar enferma la última vez que la vi. Mi tía se suicidó. En esa casa. ¿Fue un suicidio? No lo sabía. ¿Sabes por qué fue? Se casó hace unos diez años y empezó a vivir en esa casa. Lo pasó muy mal, pero por suerte quedó embarazada cinco años después. Su marido y ella estaban muy contentos. Pero abortó. Siempre se culpó por ello. Mi tío se cansó de apoyarla y la abandonó. Desde entonces enloqueció. Empezó a decir que siempre la estaban juzgando y observando. Mi madre y yo éramos su única familia. Debimos haberla apoyado más, pero no podíamos. Mi madre sufre de esquizofrenia. Y siempre ha estado insultando a mi tía, aun siendo hermanas. Mi madre llamó loca y asesina a mi tía. No quería tener nada que ver con ella. Yo le tenía miedo a mi madre, así que hice oídos sordos, aun sabiendo lo que le pasaba a mi tía. Si hubiera sido más valiente, la habría apoyado y llevado al hospital. Y esto nunca habría pasado. Un fatídico día fui a la casa sin que mi madre lo supiese. Estaba preocupada por mi tía. La encontré ahorcada en la segunda planta. Grité, la cuerda se rompió y ella cayó al suelo. Mi madre no quería la casa. De hecho, no quiere que le recuerden nada sobre mi tía. Así que cuando me diagnosticaron de presión, mi madre dijo que fuera a esa casa. Es ideal para los locos, decía. Joder, vaya madre. Estoy segura de que me quiso decir que yo también podía morir allí, como mi tía. Lo siento. He hablado demasiado. No es una historia agradable. No pasa nada. Has debido de pasar por mucho. Por favor, cuida más de ti misma. Investigaré la casa de tu tía. Siéntete como en tu casa. Se está haciendo tarde. Ve a dormir cuando quieras. Puedes usar esa cama de ahí. No, no debo. Puedo dormir en el sofá o en el suelo. No digas tonterías. Una chica tan guapa no debería dormir en el suelo. Ah, bueno. Da igual, yo dormiré en el sofá. Señorita Takamura, usa la cama. En fin, me voy. Este no vuelve. Miura es muy majo. Me relaja hablar con él. Vale, vamos a guardar. Sí, es que he hecho ahí un archivo súper raro. Vamos a guardar, pues en el 22, este. Venga. A ver, vamos a explorar el esto de Miura. Flores bonitas. Una televisión LED. No tengo ganas de ver la tele. Muebles de diseño. Están llenos de videojuegos. Eh, me gusta Miura. Tengo curiosidad por saber qué hay, pero... Mejor no lo abro. Ropa de tenis. ¿Juega al tenis? Pues hombre, si es ropa de tenis, puede que juega al tenis. Parece que tiene trabajo que entregar. Un traje de chaqueta en una percha. Un maletín pequeño. Debería descansar. Aunque me sigo sintiendo mal por usar su cama. Ay, Dios. Esto me da bastante miedo. A ver si me va a atacar aquí también. Y aquí no tengo donde esconderme. Ay, qué susto. No, solo es el chico. Duerme profundamente. Me alegro. No parece que haya nada malo con la casa. Así que dormiré un poco yo también. Seguro que no hay nada malo. No me fío, eh. Día 4. Pero ahora estoy con... Con... Miura, ¿no? Me va a atacar también aquí el bicho. No me ataques, por favor. Uy, está soñando con la tía horcada ahí. Me va a saltar un screamer. ¡Ah! Pero, ¿qué haces en tu cama? ¿No estabas en casa de Miura? Estoy en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? No puede ser. ¿Miura? ¿Me ha traído él? No. No quiero estar aquí ni un segundo más. Tengo que volver a la casa de Miura. Vamos a intentarlo, hija. Pero sabes perfectamente que no vamos a poder. Tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo sabemos. A ver, voy a ver si tengo... Tengo una llave, pero no sé para dónde cojones es. Porque ya me queda muy poquita cosa que abrir, creo. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Ya estamos. ¡Jolín! ¡Hala, un váter! Aquí me come. Buah, es el piano. Me pilla, tonto. ¡Jolín! No sé dónde coño me puedo esconder ahora. Estoy bloqueada. Me pilló. Bueno, pues nada. Estaba claro que me iba a pillar, ¿no? Vale, a la izquierda no puedo esconderme. Bueno, chicos, notaréis corte. Porque es que me ha matado 25.000 veces. Y ya no sé dónde coño esconderme. A ver si le consigo hacer la 314. Que creo que me falta... Por aquí abajo de mirar. Pero es que no estoy segura. Ya, ya, ya. Me estoy rayando muchísimo. Aquí, a ver. Es muy estrecho, pero me puedo esconder aquí. Por favor. Ya vale. Ya vale. Ya. ¡Basta! Uy, he acertado. Por fin. Llevo media hora, ¿eh? ¡Basta, por favor! ¡No he hecho nada! ¡No es mi culpa! Por favor, vete. Déjame. ¡Déjame en paz! ¿No se va a ir? ¡Ay, sí! Mira, son los pajaritos. Ya es de día. Otra vez me he quedado... Otra vez me he quedado dormida en un armario. ¿Por qué Miura me ha traído? No me ha dado ninguna explicación. Me ha dejado sola. Oh, tengo esta llave. La que encontré en el pozo. ¿Abrirá la puerta que está al lado de las escaleras? Pues no lo sé. Ahora lo veremos. Porque es la que queda, ¿no? No queda otra. Oye, qué pesado el monstruo, ¿eh? Vale, ya. A ver. Voy a guardar. Porque es que llevo aquí... Ni sé el tiempo. O sea, hoy igual se queda largo o corto el capítulo porque no sé calcular. Creo que esta es la única puerta que todavía está cerrada. ¡Uy! Un sótano. De verdad. Está muy oscuro. No puedo ver nada. Me hace falta una linterna. ¿Habrá alguna por la casa? ¿En busca de la linterna perdida, pues? Vamos a buscar una linterna y lo dejaremos, ¿eh? Hoy no exploro el... El esto ni de Fly. Un armario vacío. Kimonos. Buah, ahora ponte tú a encontrar una linterna. Voy a tener tú a saber dónde estará. ¡En busca de la linterna perdida! Nada, que pensaba que ya se me había bugueado otra vez. Ahí hay un DVD. Una foto. El teléfono. El cactus. En la nevera no creo que haya una linterna, pero yo qué sé. Nada. Nada, es que esto... Es que aquí... Pues vete tú a saber dónde estarán las cosas. Paso, no hay armarios. Paso, no hay armarios aquí, en esta casa. Bueno, sí, en la bañera no va a estar. Vamos a darnos una ducha relajante. ¿Dónde estás, linterna pequeña? Nada, esto es un baño. ¿Dónde demonios estará la linterna? Un botiquín, no sé qué. Un reloj parado. Nada, por aquí. En donde el piano, pues dudo mucho que haya una linterna. Porque eso es lo que tocaba el... La tía y no sé qué movidas. Pues nada, vamos a mirar por arriba. No me hace ninguna gracia tener que bajar al sótano, eh, la verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada. Un kimono y un yucata, no sé qué. No hay nada adentro. No tengo ni idea de dónde va a estar la linterna, eh. No tengo ni la más remota idea. CDs, una tele, o sea, una tele, una nevera. La contraseña, que no me la sé. Pelis, nada por aquí. Va a estar en el último sitio que mire, ya verás. Tal es la suerte de Lira. A ver, niña. Ah, bueno, esto es lo de la nota, tal. Vale, sí, pero eso ya lo habíamos visto. La lámpara. Aquí está, esto ya lo hemos mirado. Espera, ¿en esta he entrado? Creo que todavía no. En esta no he entrado. Revistas, no sé qué. Como coser, no sé qué, no sé cuál. Nada, no encontré la lámpara, eh. Ah, vale. Que me estaba yo asustando. Pensaba que había encontrado algo, pero va a ser que no. En el retrete no creo que haya una linterna. En el retrete no creo que haya una linterna. En mi cuarto. Nada. 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 Pues yo qué sé, tío. Objetos de higiene y anticonceptivos. Vacío. Nada. Otra nota que ya... La alarma del reloj. Nada, no, no, no lo encuentro, eh. No encuentro dónde puede estar la linterna. Nada, miraré por aquí por las habitaciones y si no está, pues... Ya la buscaré. No hay nada. Un conejo de peluche. Nada. Nada. Jolín, ¿no va a haber una linterna pa' mí o qué? Nada, los vestidos no va a haber, una linterna en los vestidos. Bueno, el tocador, sí, nada. 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 Un colgante de marca, cosméticos caros, cremas, no sé qué. Pues como no esté aquí, no está, eh. Me parece que no tengo una linterna. No tengo una linterna, chicos. Quizás tenga que ir a pedirse la miura, no tengo ni idea, la verdad. Pero... ¿Por qué con estos, en estos aparadores? ¡Oh, una linterna! Ahora puedo investigar la habitación del sótano. Bueno, chicos, pues sí. Pero no será hoy. Será en el próximo capítulo porque yo ya estoy estresada. No sé si se queda corto o se queda largo. Porque he cortado persecución, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Sueño interminable en nuestra noche de bodas. ¡No! ¡No! ¡No!